...debido a esos nublados también, poco de tráfico en la 880, vamonos a la misma autopista pero a la altura de Oakland Ah, es un río de luces, todo con calma, va fluyendo pero por supuesto que se ve como ya todo mundo comienza a salir directo hacia casa ya en una tarde casi casi lluviosa, especialmente al norte de la bahía